La Nueva Potencia en sonido, la Roca Bisco Morde la selva desierta, entre mares las nacidas Mi águila despedida, alejándote y pajaité Veodani Cáceres A este loco comprender, fui a ñañar y por una Siente como loca y cubana, se puse y me libre Que al instante la música, el querido amigo Alejandro Acosta Gracias a ti de los años amigos, por contarle siempre el contador ahí Con el apoyo de siempre, gracias Morde la selva desierta, entre mares las nacidas Mi águila despedida, alejándote y pajaité Veodani Cáceres A este loco comprender, fui a ñañar y por una Siente como loca y cubana, se puse y me libre Tú sabes que te adoraba, amaba, amaba, se puse y te guí Hasta el colegio de siempre, fui a ñañar y por una Siente como loca y cubana, se puse y me libre Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo grande Siente como loca y cubana, amaba, 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 amaba Año, yo te van a coser, hay cuanabones a ñoja Amaba, 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 amaba Arriba, 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 arriba A los propietarios del Rancho M.B. va esta canción Ella fue un saco por ahí, va a venir a Maraite Araca, de Guarapí, con cerveza y santa y con baca, si hay un mil Y hay un poco más, no hay 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 más La llámpula y caliente, ahí con un verón, el tiempo en allá yo cojo Arranche M.B. Loico, loico, vaca, y me opuesta vaca, y a la bebe no caro Loico, loico, vaca, y me opuesta vaca, y a la bebe no caro Mejor sitio para la jinecada, Rancho M.B. Kilómetro 51 de Aguaron Con este galopera le saludamos En un barrio de Asunción, gente viene y gente va Se está llamando el tambor, la galopada va a empezar Tres de febrero llegó, el patrón se desablaz, ameniza la función, la electricidad Arriba, arriba, arriba Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y sale la galopera, la galopada va a bailar No siento que iba a ver el zarcillo de tres pendientes Arriba, siete ramales y el rosario de cora Que canta el amigo Rodrigo Regalopera, la galopera, baila tu danza de cena Regalopera, la galopera Arriba, 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 vamos Soy torriente, soñador, dame un poco de agua fresca de tu cantar o de amor Dame un poco de agua fresca de tu cantar o de amor Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y sale la galopera, la galopada va a bailar Lo siento el que va a ver el zarcillo de tres pendientes Anillos, siete ramales y el rosario de cora Y el codo queda a cargo de Don Miguel Queda a cargo de Don Miguel Hernández ¿Cómo dice? Canta, Miguel Regalopera Baila tu danza de cena Arriba, 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 vamos Regalopera Soy tu ardiente, soñador, dame un poco de agua fresca de tu cantar o de amor Dame un poco de agua fresca de tu cantar o de amor El pedido de la viva fiel Y la roca Teniente Domínguez Saludos grandes desde Pirayú Abrazo grande, Teniente Domínguez El próximo 29 de noviembre Ya confirmado estaba ahí Con la familia López de Sarapehuac Sin límite estaba ahí Ya confirmado La presencia del flaco del Paraguay Te ve para el drama y de Bogotá Saludos para Jessica Gabriel Un abrazo grande para nuestra amiga Jessica Gabriel Saludos El 29 de marzo En la Aso de Quilete de Caraguatay Aniversario número 8 Este humilde servidor del flaco del Paraguay Vamos a petecar a los grandes La Roca y Tabay Para el gran baile popular Y desde Adalo Viernes Próximo 29 de marzo En la ciudad de Caraguatay Próximo 29 de agosto La nueva potencia En Brasolito La Roca y Tabay Próximo 2 de agosto Arrancha el progreso El progreso del limpio Estaba ahí Flaco el baile popular Cobertura total de Aster Farra Próximo 2 de agosto Ahora que sí ya confirmado nuestra presencia Que te ven para el próximo 2 de agosto La roca es limpio La roca es limpio A todos los amigos de Paraguay Arriba, 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 arriba Muchos amigos de Paraguay Ya se viene el yaguarón Ya se viene el yaguarón A los hermanos bordones Saludos grandes Yaguarón, yaguarón Yaguarón, yaguarón Gracias querido amigo Dernis Amarilla por los regalos Espero a todos El próximo 29 de marzo En la ciudad de Caraguatay ¡Epa! ¡A la vio Nico Gómez, oré! Pártelo muchacho Estaba ahí Pártelo de Mico Gómez Para la soltera Deporte de ñoño Para la soltera Suero